Fue impuesta como medida de cohesión el pago de una garantía económica de 10 mil pesos contra Máximo Fabián Almonte, quien está siendo acusado de porte ilegal de arma de fuego y disparar contra una persona. El abogado del imputado explica el proceso. Fue detenido con un porte ilegal de arma de fuego, se le conoció Medide, el día de hoy la jueza entendió que el mismo podía acudir al proceso en libertad y lo dejó en libertad imponiendo una garantía económica de 10 mil pesos y la visita periódica. Sobre las acusaciones cuestionamos al imputado quien afirmó ser responsable. Alega a quien le disparó es un reconocido delincuente. ¿Quién disparó a una persona? A la bala de Yologanaca. ¿Dónde fue eso? En Vitevalle. ¿Cómo se llama? Se dice en Vitevalle. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias!